Estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Estás en Rock and Pop Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Estás en Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Son las 12 de la noche Y estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Descarga nuestra aplicación a tu dispositivo Y conéctate con Rock and Pop No somos ni el olvido ni el perdón No somos el amo ni el esclavo No somos magia No somos magia ni la revolución No somos el todo Ni mucho menos la nada Somos la excepción Rock and Pop 95.9 Donde el Rock vive Hay más información en nuestras redes Arroba FM Arroba FM Rock and Pop Facebook Instagram Twitter Conéctate con Rock and Pop Estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Estás escuchando Rock and Pop Music 95.9 Es la una de la mañana Y estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive No somos tradición o vanguardia No somos gourmet Ni somos competir al paso No somos el Rock o el Pop Somos Rock and Pop Somos la excepción Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Descarga nuestra aplicación a tu dispositivo Y conéctate con Rock and Pop No somos los malos de la película Ni el que muere primero Rock and Pop Somos la excepción 95.9 Son las dos de la mañana Y estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive No somos santos ni pecadores No somos la sangre Ni el sudor Ni las lágrimas No somos la guerra o la paz No somos el herrero Ni el cuchillo de palo Rock and Pop Somos la excepción 95.9 Donde el Rock Vive Estás escuchando Rock and Pop 95.9 Estás escuchando Rock and Pop Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Vive No somos el pasado No somos el pasado Ni el futuro No somos la euforia Ni el bajón No somos la pollera O el pantalón No tiramos la piedra Ni escondemos la mano Somos la excepción Rock and Pop Rock and Pop 95.9 95.9 De lunes a viernes Donde el Rock Vive Son las 12 de la noche Y estás escuchando Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive Descarga nuestra aplicación a tu dispositivo Y conéctate con Rock and Pop No somos ni el olvido Ni el perdón No somos el amo Ni el esclavo No somos magia No somos magia Ni revolución No somos el todo Ni mucho menos la nada Somos la excepción Rock and Pop 95.9 Donde el Rock Vive FM Rock and Pop Noticias Videos Podcast Radio Online FM Rock and Pop Punto Com Conéctate con Rock and Pop Descarga nuestra aplicación a tu dispositivo Y conéctate con Rock and Pop